Con nuestra sesión de la mañana, vamos a tener una mesa redonda acerca de nanotecnología y tengo el gusto de presentar a la doctora Pilar Carreón, secretaria académica de este instituto, quien estará a cargo de la moderación de la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Es un gusto moderar nuestra primera mesa del día de hoy. Y pues bueno, el gusto es todavía mayor para mí porque tengo la posibilidad… Tengo el gusto de compartir la mesa con distinguidos investigadores de esta universidad, pero además de distinguidos investigadores, colegas y sobre todo amigos, ustedes se darán cuenta que la mejor manera de resolver problemas es justamente formar grupos y equipos de colaboración, los científicos hacemos esto todo el tiempo, entonces pues bueno, ustedes se darán cuenta que cada uno de ellos tiene áreas muy particulares. Así es que primero voy a iniciar presentando a nuestros ponentes del día de hoy, de esta mesa, y la idea es interactuar con ustedes, formulando, vayan pensando en preguntas. Estamos en esta mesa fronteras de la nanotecnología. Ok, así es que sobre esto vamos a ir platicando para que vayan ahí pensando en preguntas para ahorita poder interactuar e iniciar el debate. Quiero presentar, bueno, voy a empezar primero por las damas, voy a iniciar con la doctora Margarita Rivera, ella es investigadora del Instituto de Física de esta universidad, ella cursó los estudios de licenciatura y maestría en ciencias, en la Facultad de Ciencias de esta universidad, luego realizó un doctorado en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, en donde empleó microscopías de fuerza atómica y tunelamiento, ahorita nos platicará brevemente a qué se refiere esto, en el estudio de sistemas moleculares. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Shape Hill, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ella inició su incorporación en esta universidad en el 2000, como investigadora del Instituto de Química, y bueno, actualmente está en el Instituto de Física de esta universidad, en donde elabora actualmente, ha realizado varias estaciones de investigación en el Imperial College de Londres y en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. A la fecha cuenta con alrededor de 60 publicaciones científicas, 32 ponencias en seminarios y en presentaciones en congresos nacionales e internacionales, es tutor activa de diversos programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, y bueno, pues ha formado alumnos en todos los niveles, desde licenciatura hasta postdoctorado. Ha tenido diversos cargos en representaciones, tanto del Instituto de Física, como en diversas coordinaciones, sobre todo fue la coordinadora del Laboratorio Central de Microscopía del Instituto de Física, y actualmente la responsable del Laboratorio de Electrónica Molecular, en donde trabaja estudiando propiedades físicas de películas orgánicas e incursiona en aplicaciones fotovoltaicas, o sea, nos va a platicar un poquito más sobre esto, y elementos de detección. La doctora Margarita Rivera. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Vladimir Basiuk, vamos allá para acá. El doctor Vladimir Basiuk, él es investigador del Departamento de Química de este instituto, y ahorita voy a leer brevemente una reseña, una asemblanza curricular. Él actualmente es investigador titular C, nivel 3 del SNI, ustedes por ahí, algunos habrán, hay un sistema nacional de investigadores que todos matamos por pertenecer a este sistema. Ahí se van a platicar sobre eso. Él tiene el nivel 3, es el máximo nivel. La formación académica, él realizó la maestría en la Universidad Estatal de Kiev, en Ucrania, y el doctorado en la academia, bueno, en el Instituto de Física Química de la Academia de Ciencias de Ucrania, y bueno, podemos destacar entre los campos de especialidad y la experiencia que tiene, básicamente en la química de superficies de óxido de silicio, aluminio, mecanismos de reacción de compuestos orgánicos, en superficies, espectroscopía de infrarrojo, perdón, de superficies, espectroscopía de masas, de compuestos orgánicos, cromatografía de líquidos, de alta resolución, cromatografía de… son varias cosas que yo creo que ahorita nos va a platicar. Vamos, son muchas áreas, ahorita vamos a ver, pero bueno, lo que quiero destacar, su producción científica tiene 211 artículos. En revistas arbitradas de circulación internacional, 7 libros editados, 18 capítulos de libros, 147 trabajos. Bueno, esto ya empieza a sonar, pero ahorita bueno, van a revisar, dos patentes y más de 1.500 citas. Además, formación de recursos humanos, ustedes saben para nosotros, los estudiantes es en verdad, parte de la pasión de ser investigador es tener estudiantes, entonces ahorita él tiene seis estudiantes de licenciatura graduados, ocho de maestría, diez de doctorado. Entre otras actividades, tiene actividades editoriales, es editor en jefe de la revista de microscopía avanzada, bueno, de investigación en microscopía avanzada, es editor asociado de la revista de nanosciencias y nanotecnología, y bueno, es forma parte de diversos grupos editoriales. Entonces, bueno, muchas gracias al doctor Vladimir Bratshuk. Bien, finalmente tenemos a nuestro invitado también el doctor José Sániger, él es investigador del Centro de Ciencias Aplicadas del CKD y Desarrollo Tecnológico, me va a correr, y Desarrollo Tecnológico del CKD de esta universidad, es investigador titular C, y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al ESNI nivel 3 y tiene el PIDD. Cuenta con más de 120 artículos publicados en revistas internacionales arbitradas y más de 1.900 citas externas, con factor H23, los que se dedican a eso después van a saber qué es este factor, pero bueno. Cuenta también con cuatro patentes concedidas, ha dirigido nueve tesis de licenciatura, siete de maestría y ocho de doctorado, y está dirigiendo cinco tesis más de posgrado, imparte clases de manera regular a nivel de licenciatura y posgrado, y es tutor de los posgrados de ciencia e ingeniería de materiales, ciencias químicas, ingeniería química, ciencias físicas, biomédicas, participando en numerosos comités culturales. A finales de los 80 formó el Laboratorio de Química de Materiales y posteriormente el Grupo de Materiales y Nanotecnología en el 2012, en el Laboratorio Universitario de Caracterización Espectroscópica, Luce, coordinó el Proyecto Universitario de Nanotecnología Ambiental, desarrollo de nanocatalizadores para el mejoramiento del medio ambiente, en el que participaron alrededor de 40 académicos de ocho diferentes centros, institutos y facultades de la UNAM, y más de 150 estudiantes de licenciatura y posgrado asociados, y fue responsable del desarrollo de plataformas analíticas potenciadas con nanosistemas para la detección selectiva y con sensibilidad amplificada de especies moleculares en medios complejos, apoyado por la Red de Nanosciencias del CONACI, en el que participaron 24 académicos de diferentes entidades de la UNAM, además 17 estudiantes de posgrado, recientemente ha obtenido financiamiento dentro de la convocatoria 2016 del CONACI, de una nueva modalidad que se llama Fronteras de la Ciencia para el Proyecto Modulación de Interacción Molecula-Sustrato en Dispositivos Nanoestructurados. Su actividad académica se centra en el estudio de materiales nanoestructurados, siendo sus principales líneas de investigación, el estudio de la interacción molecula-sustrato, el desarrollo de plataformas analíticas nanoestructuradas y la caracterización de materiales por espectroscopía vibracional. En su actividad académica promueve la actividad interdisciplinaria, así como la definición de proyectos que integren la investigación y el desarrollo tecnológico y que impacten en diversos sectores sociales. Fue director del centro donde elabora del 2005 al 2013 y actualmente cortina el grupo de materiales y nanotecnología del SECADET, además del Laboratorio Universitario de Caracterización Estotoscópica LUTE. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, yo creo que dejamos, y bueno, como pueden ver, Tom Moares, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Trata uno de resumir los currícula de nuestros ponentes y créanme que es difícil, eso fue lo más pequeñito que pudimos sacar. Realmente lo que queremos comentarles es que los que estamos aquí nos apasiona hacer ciencia, nos gusta investigar, tratar de saber cómo y para qué funcionan las cosas. Entonces, pues en esta mesa justamente queremos iniciar el debate cuando nos preguntan las fronteras de la nanotecnología y pues quisiera primero que cada uno de ustedes practicara sus experiencias en esta área y lo que desarrollan de manera particular como investigación en cada uno de estos campos. No sé con quién quiere iniciar. Ok, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación de estar aquí y poderles platicar un poco de lo que hacemos. Como bien comentaba la doctora en esta presentación, yo estoy a cargo del laboratorio de electrónica molecular en el Instituto de Física, en donde pues la idea principal es estudiar películas delgadas de compuestos principalmente orgánicos y ver cuáles son sus propiedades, principalmente físicas, como ópticas, magnéticas, electrónicas, morfológicas, etc. Y de ahí ver si toda esa información que nosotros podemos estudiar de estos sistemas puede dar pauta a algún tipo de aplicación. En particular, en el laboratorio estamos incursionando en sistemas de detección. Entonces, estamos trabajando con películas orgánicas para detectar compuestos químicos, compuestos biológicos y estamos diseñando sistemas más complejos que puedan funcionar para transistores orgánicos e incluso un poco elementos fotovontáicos. Entonces, estamos tratando de tomar toda esta información que nos puede dar la nanotecnología, porque trabajamos con películas del orden de nanómetros e incluso a nivel molecular, para poder entender los fenómenos que se presentan y ver qué tipo de aplicaciones podemos nosotros tratar de implementar. A grandes rasgos es el trabajo que yo realizo. Ok, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Gracias. Entonces, bueno, voy a decir lo último, lo que estoy haciendo ahorita, porque soy el más veterano de la mesa. Si empiezo por el principio sería muy largo y un poco atrasado. Me voy a centrar en lo que una idea, que me menciona ya en la semblanza, que es el desarrollo de estas plataformas analíticas basadas en nanotecnología. Y la idea es, yo empecé siendo analítico, físico analítico, desde el área de México, lo he dicho muchas cosas en medio, y finalmente, con muchos de nosotros al campo de la nanotecnología, he entrado, ¿no?, con las promesas de la nanotecnología. Y ahorita este proyecto de plataformas analíticas, potenciadas por nanotecnología, poco combina el origen con el interno, y la idea es aplicar estas plataformas analíticas a la detección, sobre todo de biomoléculas, y de manera más específica, lo que se llaman biomarcadores, que son moléculas que pueden dar información importante de ciertos problemas médicos que puedan utilizar los pacientes y permitir hacer un diagnóstico prematuro de ciertas enfermedades. Y lo que se requiere aquí son básicamente dos cosas. Uno, tener, como son marcadores biológicos, vamos, o se quieren detectar antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad, una característica típica es que su concentración va a ser privada. Entonces, tenemos que desarrollar metodologías que sean capaces de detectar con muy alta sensibilidad. La segunda característica es que van a estar en algo que podríamos llamar matricios complejos. Es decir, si yo voy, busco un marcador biológico, o en un tejido biológico, o en un tejido biológico, pues ahí tengo un montón de otros tipos de moléculas, de otros tipos de estructuras que me van a dar señales. La idea es utilizar básicamente el estudio hidrofinal, el raman, el carrófico, el estudio raman, para poder detectar y identificar, incluso ver si hay algún cambio en la molécula que se va a dar. Pero entonces, no es tan solo, están acompañando de otras moléculas que me querían ruido a la hora de detectarlas, y sobre todo identificarlas. Pero tiene la ventaja de que uno lo puede detectar y identificar. Y entonces lo que hay que hacer es separar. Las técnicas de separación, específicamente distintas, con la tecnología. Y esas se basan sobre todo en algo que se llama fases estacionarias. Es decir, en separar moléculas de una familia, un conjunto grande de moléculas, porque aprovechando que van a tener distinta interacción con una fase estacionaria sólida, dentro de esta fase estacionaria, va a retener más moléculas que van a tratar más otras. Y al final, se pone a fluir, puede obtener sopas no tan complejas, sino que ya se parte en un contenido mucho menor de moléculas. Y hay técnicas, además, de este biomarcador, de los cuerpos, que pueden ayudar. Pero entonces, todo eso es un sustrato, que en principio, al final, algo que se pare, que haga el problema más sencillo, y al final aplicar. Y también, muchas gracias por la invitación. Pues no es un secreto que la ciencia de ahora ya no se hace por personas, se hace por grupos grandes. Por eso voy a mencionar de una vez que nuestro grupo de investigación aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares colabora estrechamente con los miembros del laboratorio del doctor Sániger en el CKD. Existe una enorme variedad de nanomateriales, pero nosotros trabajamos solamente con nanomateriales de carbono. Fulerenos, nanotubos de carbono, grafeno, óxido de grafeno, nanodiamante. Se sabe que todos estos materiales tienen cierto grado de peligro para el medio ambiente, para los seres vivos, donde pueden acumularse y manifestarse efectos negativos. Además, los nanomateriales de carbono como tales, digo, nanotubos, o grafeno, o cualquier otra cosa, no se utilizan para aplicaciones. Normalmente, el problema es que los nanomateriales de carbono son famosos por su muy baja solubilidad. Entonces, para la mayoría de las aplicaciones se requiere mejorarla. Y mejorarla se puede hacerlo mediante su modificación química. Somos químicos 100%. La modificación química tradicional contempla uso de grandes cantidades de disolventes orgánicos. Lo que nosotros tratamos de hacer es sustituir los métodos tradicionales que utilizan disolventes orgánicos con otras técnicas que no necesitan disolventes en absoluto. Otra parte importante de nuestra investigación es hacer un experimento de una forma u otra representa un impacto para el medio ambiente, porque se generan desechos. Otra forma de evitarlo es, en vez de hacer experimento, hacer un cálculo y poder predecir las propiedades de nanomateriales que queremos obtener. A lo mejor predecir rutas más cortas y más inofensivas para el medio ambiente mediante técnicas de mecánica molecular, química cuántica. Y otra parte, ya que sintetizamos nuevos materiales químicamente modificados, la tarea, en realidad la tarea más difícil de todas, es su caracterización. Porque tienes que probar que obtuviste lo que querías. Entonces, para eso existe una gama amplia de técnicas espectroscópicas y microscópicas. Aquí nosotros básicamente trabajamos con las técnicas microscópicas, como microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica, microscopía de tonelamiento, de barrido por tonelamiento. Es una palabra que se nos quiere. Básicamente, si quería que cada uno que supieran más o menos el área de cada uno de ellos, pero bueno, han habido varias palabras, se ha hablado de nanociencia, nanotecnología. Por lo tanto, quisiera conocer a nuestro público. Tenemos, bueno, personas de secundaria, creo que estamos preguntando, secundaria no, preparatoria. Uno, bueno, puedes estudiar química, ya ahorita lo anotamos, ¿verdad? Totalmente. Licenciatura. Muy bien, casi todos. Áreas de física. La mayoría. Química. Chicos de física se pueden pasar a química, como pueden ver, ¿verdad? Bueno, si no se quieren pasar a física, se pueden ir conmigo. Muy bien, tenemos aquí, tenemos físicos y químicos. Muy bien. Ok, entonces, básicamente lo que ahorita, la idea de esta mesa es que, bueno, ustedes, como pueden ver, cada uno de los expertos que estamos aquí, tratamos de trabajar sobre esta área. Básicamente, a mí me ha interesado, estoy en el departamento de química y a mí me interesan las películas ultra delgadas, del orden de nanómetros. Y suena esta palabra, lo hemos estado platicando. ¿Todo el mundo sabe a qué se refiere esto de nano? ¿Todo el mundo, alguien, el que sea, se avienta? ¿Todo el mundo sabe qué es nano? ¿No? ¿Sí? ¿Por favor? ¿Quién quiera? Orden de magnitud. ¿Y? ¿Cuánto? ¿Y qué? ¿Y ok? ¿Y redondeamos? 10 a la menos 9. ¿Sí? Estamos hablando de 10 a la menos 9. Imagínense, 0.8011. 10 a la menos 9, lo que quieran, metros, lo que ustedes quieran. Básicamente, tenemos primero que hablar del orden de magnitud en el que nos estamos moviendo. ¿Sí? Y lo que estamos hablando de esta nueva revolución tecnológica, donde sorprende, no por lo grande como fue en el siglo pasado, sino exactamente estamos en esta revolución tecnológica de lo extremadamente pequeño. Estamos en la era de la nanotecnología. Y por eso es que lo que queremos platicar justamente es esto. ¿Para ustedes creen que sea lo mismo nanociencia que nanotecnología? ¿Quién piensa que es lo mismo, nanociencia y nanotecnología? ¿Es lo mismo? Levante la mano. ¿Quién piensa que es diferente? Y hay unos que están indecisos, ¿verdad? Quisiera que alguno de nuestros expertos que nos digan. ¿Es lo mismo nanociencia que nanotecnología, Pepe? A ver. Bueno, siendo así muy complejo, se aplica la precisión, pero bueno. Ciencia es saber y nanotecnología es saber hacer. Dando definiciones muy cortas. Yo tenía un, tengo un compañero que dice que el académico debe saber, saber hacer, hacer y saber. Esas son las cuatro funciones fundamentales de la academia. Pero regresando al tema, ciencia es saber, tecnología es saber hacer. Nanociencia pues será saber cómo es, qué ocurre, qué pasa en el mundo nano. Y nanotecnología sería aprovechar eso que ocurre en el mundo nano para hacer el dispositivo fútil. ¿En redondear? Sí, muy bien. Sí quedó claro. Sí, estamos hablando, son completamente distintos. Estamos en el mismo orden de magnitud, sin embargo, estamos hablando de justamente la nanociencia en cuanto a saber, y la otra es saber hacer. Eso creo que nos define fácilmente esta diferencia. Pero justamente en esta nueva revolución tecnológica de lo extremadamente pequeño, llegó a ponerse muy de moda, tan tan de moda que empezamos a hablar de nanometales, nanopartículas, nano todo. Incluso de repente queríamos meter proyectos al Conacyt poniéndole nano algo y decimos por si las dudas y me lo aprueban, ¿verdad? Pero bueno, de eso no se trata. Y entonces ahí empezó, y por este debate, qué tanto sabemos realmente de la nanotecnología. Y justamente dentro de esta nueva revolución tecnológica de lo extremadamente pequeño, debemos de ver, ya sabemos la diferencia, pero áreas de oportunidad. ¿Realmente ya podemos decir que existe una nanotecnología en acción, sí o no? ¿Y qué áreas son las que se están ahorita explorando? No sé si alguien nos quisiera. Margarita, Vladimir. Bueno, realmente ahorita, como bien lo comentas, estamos en la era de lo pequeño. Se ha visto, bueno, por todos estos estudios que se hacen a nivel científico, que las propiedades de los materiales cambian drásticamente y mejoran o peoran, dependiendo del material en su forma natural, en su forma macroscópica. Entonces, todas esas ventajas ahorita se están utilizando para producir materiales con mejores características, mejores propiedades, digo, ¿cuántos de nosotros vamos al supermercado y vemos que el shampoo tiene nanopartículas para que el cabello brille? Ahorita, bueno, si ustedes recuerdan, están muy jóvenes, seguramente no, pero bueno, los primeros teléfonos que se usaban eran teléfonos más o menos de este tamaño, grandes, pesados, y ahorita son mucho, muy delgados, muy ligeros, y todo eso es gracias a que todas esas oportunidades de conocer las propiedades de los materiales a escalas muy, muy pequeñitas, nos han permitido darles ciertas aplicaciones. Y ahora, las áreas de uso ya son ilimitadas, podemos hablar desde la fabricación de materiales en general, desde raquetas que tienen mucha mayor dureza, mayor firmeza, ropa, textiles, obviamente cuestiones en electrónica, medicina para el acarregamiento de fármacos. Entonces, estamos entrando en una era bastante interesante realmente, en donde la nanotecnología va a dominar la gran cantidad de las áreas de fabricación que tenemos actualmente en todos los aspectos. Bueno, ya que la doctora Margarita mencionó champú, les voy a comentar una cosa. ¿Ven este corte? Lo tengo desde hace creo que 11 años, porque yo mismo corto mi cabello. La última vez que fui a peluquería, el muchacho me dijo, ¿sabe qué doctor? Le tengo muy buena noticia, le apliqué un champú que tiene nanopartículas. Después de eso. Sin problema. Como ven, las aplicaciones son muchísimas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado aplicaciones? ¿Dónde hay aplicaciones? ¿Alguien que nos quiera platicar? Sí, por favor. Por ahí alguien le acerque un micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Un uso muy práctico de la nanotecnología que impacta mucho nuestro día a día son las telecomunicaciones y la forma en la que interactuamos con las personas y con el mundo. Ok. ¿Alguien más que quisiera? Por favor, aquí justo al lado. Yo tengo otra aplicación de la nanotecnología enfocada en la medicina, en nuevos tratamientos hacia cáncer que se están procurando hacer, donde se usan, no estoy seguro si son nanobots, para poner en las células cancerígenas como partículas de oro, o cosas así que bajo determinados rayos esenciales, solo esas células van a morir en lugar de… para ya no tener que tener todo lo de la quimioterapia que daña a todas las demás células. Es un tratamiento mucho más enfocado. Sí, justo estamos hablando del reconocimiento a nivel molecular. Atrás tenemos otra. ¿Sí? Ahorita que comenta eso de la medicina, hay ya un tratamiento para los ojos, donde les introducen pequeñas partículas, como decían, nanobots, y les ayudan a regenerar las estructuras del ojo a las personas que tienen diabetes. Son inyecciones, o sea, como le llaman operaciones ambulatorias, llegan en la mañana, les inyectan eso y decía el oftalmólogo, que regeneraban las pequeñas células y volvían a activar esa función del ojo. Entonces también ahí hay una aplicación ya directa y muy común, muy común que se está haciendo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar sobre aplicaciones? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿O bien hacer preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta. ¿Por favor? ¿Puedo? ¿Puedo? Este, acaban de mencionar dos veces nanobots, ¿no? Entonces, eso como que captura la imaginación de todas las personas, porque pareciera que los robots ya tienen instrucciones específicas de hacer. ¿Cuál es verdaderamente el alcance de esta noción de nanobots? ¿Existen los nanobots como tales? ¿Y qué tanto? Porque casi siempre además relacionamos la utilidad de robots con inteligencia, una suerte de inteligencia artificial que puede hacer ciertas cosas autónomas, tomar decisiones. Entonces, bueno, ese es mi pregunta. Sí, gracias. ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, llegan a… Actualmente, bueno, acabo yo de ver una noticia de un sistema que se inyecta y es una nanopartícula que ha sido modificada con ciertos compuestos biológicos que al introducirse en el torrente sanguíneo, la misma acción de la acidez cuando llega al estómago, provoca que se hagan burbujas, esas burbujas lo van motorizando, lo hacen que se desplace hasta llegar a un cierto punto determinado por las características de la nanopartícula y ahí libera, por ejemplo, un fármaco. Entonces, suena ciencia ficción efectivamente, pero ya estamos llegando al grado de que podemos ya empezar a pensar que existen estos elementos autónomos que están prefabricados para una acción bien específica y yo creo que sí vamos a empezar a encontrar este tipo de materiales más comúnmente en medicina en un futuro cercano. ¿Quieres decir algo así? No, tal vez en este contexto podría mencionar, también son logros de nanotecnología, las cápsulas, cámaras que tragas y pues permiten observar todo lo que pasa en el sector. Justamente esta área es donde entra un poquito el debate, cuando empezamos a hablar de si existen o no los nanorobots, los nanobots y si estos se pueden autorreproducir, también hablamos de si tienen o no esta inteligencia para poder hacerlo. Entonces, aquí eso justamente abre el debate entre si existe o no. Estamos hablando ahorita a nivel de reconocimiento molecular, justamente la intención es poder trabajar a una escala nanométrica, le dijimos que es 10 a la menos 9, a una escala nanométrica donde una de sus propiedades realmente tenga una potencialización. Por ejemplo, estamos hablando, el doctor Vladimir Vaziu, que trabaja con nanotubos de carbono. ¿Alguien ha escuchado esto de nanotubos de carbono? Sí, sí, está súper de moda, ¿verdad? Los nanotubos de carbono tienen unas propiedades mecánicas tan sorprendentes que incluso podríamos pensar en poner un nanotubo de carbono y tenerlo sujeto aquí en la tierra y flotando ahí, hay una caricatura que hacen así del nanotubo de carbono sobre las propiedades. El proyecto de elevador espacial fracasó completamente. Totalmente, totalmente. Pero hablábamos en cuanto a las propiedades, si empezamos a hablar, se fijan cómo se empiezan a tocar la ciencia con la ciencia ficción. Tenemos justamente como científicos tratar de ver qué propiedades pueden mejorarse a estas escalas nanométricas, pero justamente sin perder de visión la ciencia como tal, el estudio como tal y si hay una aplicación o no. No, entonces ahí es donde justamente entra este debate y hay expertos que hablan de riesgos. Hablaríamos de ventajas y desventajas de la nanotecnología. El doctor Basiuk nos hablaba un poquito sobre riesgos que podrían existir para la salud cuando trabajamos con cierto tipo de nanomateriales. Entonces, ¿ustedes se creen que haya más ventajas o más desventajas cuando hablamos de nanotecnología? ¿Quién piensa que hay más ventajas? ¿Desventajas? ¿Algunas? ¿Por qué? Te quedaste solito, pero tú dinos por qué. Platícanos por qué hay riesgos. Platícanos. ¿Volteaste inmediatamente? Fui el único. No, no, adelante, por favor. Bueno, yo creo que en estos momentos puede haber mucha desventaja, pero porque lo estamos viendo en sus inicios y como todo inicio, pues casi siempre tenemos muchísimos propiezos. Por eso, si habláramos de este momento en específico, si hay más ventajas o desventajas, desde ese punto de vista yo creo que habría más desventajas porque trabajamos, es un campo, como ustedes dicen, una frontera, algo completamente nuevo, o algo que solamente trabajamos con prototipos y, pues, como ya lo había explicado el doctor, eso de los riesgos acerca ecológicos que nos pueden causar o también en eso de los nanorobots que cada vez queremos ser más pequeños, pues, la capacidad para crear inteligencia artificial ahorita es muy, muy limitada. Así que, en este momento, por eso yo pienso que existen más desventajas en la nanotecnología que ventajas. Sí, por favor, si hay de la gente. Por favor. A mí me gustaría virtualizar un poquito el tema de nanobots y efectivamente, básicamente, entendiendo como nanobots una estructura. Y es autónomo, ¿no? Y es un cierto nivel de inteligencia. Hubo, al principio, ya, dibujitos, cartúns, casi, que eran un poco de risa, de cómo ponían ciertas moléculas, que eran las rueditas, otras moléculas, para que te iban a meter ahí un carrito, ¿no?, que te iban a llevar no sé qué cosa. Eso está fuera de todo. Lo que sí hay es, este, es la inteligencia, el reconocimiento molecular. Pero eso es algo que se está dando desde el autoensamble y el reconocimiento molecular es lo que permite que estoy aquí hablando de esas cosas, ¿no? Ahí, eso está en la base de la vida y lo que estamos haciendo es conocer mejores, tratar de imitarnos y, también, en el principio, ¿sí, Margarita? Sí, bueno, yo quisiera comentar un poco a la participación que tuviste. Efectivamente, a veces cuando uno desconoce las cosas, le ve más riesgos que beneficios, porque, obviamente, no tienes el panorama completo. Pero, gracias a eso, nosotros tenemos trabajo y nos divertimos mucho, porque somos científicos y la idea es esa. Hay todavía muchas cosas que no se conocen, que no quedan muy bien establecidas, tanto a nivel de funcionamiento, de entender las propiedades, pero, pues, esa es nuestra labor como científicos de todos los que estamos en esta mesa, ¿no? Tratar de investigar por qué pasan las cosas, los fenómenos. Y, eventualmente, digo, obviamente, el entender un fenómeno no es algo trivial, hay que trabajar mucho, hay que… pasan muchísimos años hasta que se entiende formalmente algún fenómeno específico, pero, eventualmente, eso llega a que si tú conoces los materiales, conoces sus propiedades, entonces, ya con uso de razón puedes darle una aplicación específica y más particular. ¿Alguien? ¿Alguna otra participación de nuestro público? ¿Alguien por aquí? Ah, usted y… ok, gracias. Hola, buenas tardes. Doctor Basiu, al principio usted habló de riesgos a la salud, al medio ambiente. ¿Tiene algún ejemplo en específico sobre este tema, de riesgo o peligro? Bueno, es lo más leve que puede ser. Los peligros son que cada año se fabrica en el mundo del orden de 10.000 toneladas de nanotubos de carbono. Ninguna fábrica tiene infraestructura suficientemente desarrollada para evitar que una parte de esas nanopartículas penetre al medio ambiente, a lo mejor en los organismos, no solamente de plantas, animales, sino los humanos. Y hemos hecho varios experimentos sobre fitotoxicidad, o sea, toxicidad de nanotubos para, en concreto, para las plantas de semilla de algunas especies cactáceas. Entonces, tuvimos nuestras consideraciones por qué trabajar precisamente con este tipo de plantas. Y sí, hemos visto efectos muy negativos, fatales en parte, para estas plantas, dependiendo del tipo de material. Una gran parte de esos problemas proviene de la presencia de impurezas en nanotubos de carbono, que es prácticamente imposible de evitar. Entonces, la parte más tóxica de los nanotubos de carbono en particular, son estas impurezas. Pero, dije que es lo más leve. Yo prefiero hablar de los riesgos de nanotecnología desde la perspectiva global. Bueno, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto cuesta en promedio un buen smartphone? Del orden de 200 dólares, 400 dólares, pues que tiene tantas cosas que hace cinco años sería imposible de imaginar. Entonces, está relleno de los logros de nanotecnología. ¿Cuánto cuesta tu casco de motocicleta, Eduardo? 100 dólares, ¿verdad? ¿Han oído de la tecnología furtiva? Es la tecnología que se utiliza para hacer la técnica militar invisible para radares. ¿Sí? Aviones, stealth, barcos. Ok, el último logro de Lockheed Martin en los Estados Unidos es su avión de caza F-35 Lightning. ¿Sabes cuánto cuesta el casco del peloto? 400 mil dólares. ¿Por qué? Eso te da idea que la mayor parte de los desarrollos y logros, ahora logros, entre comillas, de nanotecnología va a la industria militar, hablando de los riesgos. Lo que quiero decir es que nanotecnología funcionó, está funcionando de la misma forma como la energía nuclear. Pues por la cantidad de cohetes nucleares en el mundo, es fácil entender que representa mayor, un peligro mucho mayor que las ventajas que dan unas cuantas, literalmente, estaciones nucleares para generación de energía eléctrica, que además a veces sufren accidentes, como Chernobyl, Fukushima. Entonces, lamento decirlo, pero no puedo quitarlo de mi mente. Hay ventajas, pero también hay riesgos. Por eso es importante, se fijaron justamente… Tenía otra pregunta, discúlpeme, por favor. Sí, antes de… El señor, por favor. Gracias, buenas tardes. Hay una frase que decían anteriormente, decían, no hay mayor riesgo que que no se hace o no se corre. Creo que todos tenemos en el avance de la nanotecnología, con todos los conceptos que se tienen conocidos, que nos faltan por conocer, apenas estamos, no sé, haciendo un cálculo muy somero del 1% en esa área. Manejo lo que es la robótica desde hace 42 años y entonces he seguido la carrera muy de cerca, con muchos aspectos y me he maravillado y me seguiré maravillando y mañana voy a amanecer maravillado con toda la tecnología que tiene esto. Yo creo que tenemos que perder el miedo, hay ventajas y desventajas, pero vámonos por el lado práctico, vamos a conocer las ventajas para poderle tener menos miedo a lo que no conocemos todavía. ¿Había alguien más? Ustedes quieren… Ah, atrás, atrás, justo. Esa parte de las frases, hay una que decía Madame Curie que es, el miedo es el desconocimiento de las cosas y estamos en tiempo de conocer más para temer menos. Entonces, las dos vertientes que se tienen obviamente, y creo que más desde un punto que hemos estado viendo de la física, pues tenemos energía no positiva, energía negativa y tenemos la paradoja constante en esa existencialidad del conocimiento. Lo que me llama a mí la atención y que suena como a ciencia ficción en todos estos aspectos y que lo vemos súper lejano, sí es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, más que un suceso autónomo que tome decisiones por sí mismo, que todavía no llegamos a eso y es bueno, la verdad, es que aprende constantemente. Entonces, todo este desarrollo tecnológico y este desarrollo que se está haciendo es para recaudar datos. Y este recaudamiento de datos va hacia el aspecto que estamos generando ahorita, que es la Big Data, y cómo lo estamos analizando. Eso se puede generalizar a aspectos médicos, aspectos cotidianos, hasta qué nos gusta en Netflix. Entonces, con esa consecuente de la nanotecnología que estamos ocupando y de la nanociencia, o sea, ya como rama del conocimiento completa, sería interesante ver cuál es la postura que se está tomando en esta cuestión de la inteligencia artificial y cómo va a evolucionar eso en la armamentística también. Porque eso sí es alarmante, o sea, estos desarrollos pequeños nos van a contaminar y cosas por el estilo. Pero la nueva forma económica, y ya lo dijo la bolsa de valores, el nuevo petróleo son los datos. Entonces, esa es la nueva fuente y es hacia donde va, y la inteligencia es el nuevo proceso. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Yo quisiera mencionar, o sea, realmente cuando hablamos sobre todo de nanociencia, nanotecnología, realmente estamos hablando de conceptos abstractos, o sea, realmente desconocimiento, lo que hace algo que sea malo o bueno es el uso que la gente le da. Y desgraciadamente, habemos gente que, bueno, tratamos de hacer uso para beneficio de la sociedad. Hay gente que no, como bien lo comentaba el doctor Baciuc, sobre todo en la cuestión armamentista. Pero bueno, yo creo que como población, como seres humanos, pues realmente, o sea, todavía hay muchos retos. Y yo creo que sí, la nanotecnología puede darnos muchísimos más beneficios que cosas negativas, sabiendo que realmente la vamos a usar para algo bueno. ¿Sí? 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 Por favor. Un poco complementando esto que se ha venido comentando. Bueno, en realidad esto que pasa con la nanotecnología, es que pasa con la nanotecnología. Siempre mayores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, tienen un poco que evitar, porque justamente cuando el sistema de financiamiento va por ahí, son los que tienen más dinero para desarrollar este tipo de investigaciones. Y sí, en descargo un poco de eso, luego regresa a la sociedad civil parte de esos desarrollos, y nos beneficiamos todos, de todos los sistemas que tenemos en nuestras casas, o de los que tenemos en los motores más eficientes, etc. Ese es un problema continuo de la tecnología, como el hacer, ¿no? Parece que la ciencia, como saber, pues sí sería un poquito más neutral, pero no nos olvidemos que la tecnología tiene su fuente, su abrevadero, es la ciencia, ¿no? Entonces, tampoco la ciencia es tan neutral en ese sentido. Pero, efectivamente, lo que también se mencionaba del miedo, sí perderle el miedo, pero sí ser críticos de cómo se está haciendo ese desarrollo, y ser conscientes de ello. Cuando crecieron, digo, hace 15 o 20 años, era el proceso donde estaban las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, y junto con la nanotecnología, como tecnologías emergentes. Y todos decíamos o decían que iban... Las TICs se han avanzado mucho más rápidamente, ¿eh? Alguien mencionaba ahí el tema de las telecomunicaciones. Eso sí que nos ha cambiado la vida, y lo ha hecho en 15 años, no sé, o menos. Y nos va a seguir cambiando con la inteligencia artificial, no solo estas gafas que no se ponen, la realidad virtual, la realidad extendida, todo eso nos va a afectar. Y ahí hay, claro, hay nanotecnología, porque hay electrónica abajo de todo eso, y la nanoelectrónica es justamente lo que ha jalado en el desarrollo de la nanotecnología. Entonces, ahí estamos, ahí estamos en ese entorno, y repito, lo que tenemos que hacer es estar bien informados, ser críticos en el uso que se le va a dar, pero no quedar en la inanición, porque si nosotros no hacemos, otros lo van a hacer. ¿Vladimir, quieres comentar algo? Pues estamos prácticamente, se fijan, entre más iniciamos el debate, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es lo que podemos decir? Como tratar de resumir, cuando hablamos de las fronteras de la nanotecnología, lo que podemos decir es que esta revolución, esta nueva revolución de este siglo, ha iniciado. Estamos realmente viendo ventajas, desventajas, beneficios, riesgos. Es un área multidisciplinaria, no podemos trabajar solos, físicos, químicos, biólogos, médicos, cada vez hay más interacción. La única manera de poder resolver problemas justamente es formando esta red de sinergias para sumar, para aprender, para conocer más. Entonces, pues bueno, esto para debatir, yo creo que nos tardaríamos una, dos, tres horas más. Lo que queremos que ustedes recuerden es que siempre cuando vean algo, sean muy críticos con lo que lean. Hay mucha información en internet, mucha ciencia ficción, en el sentido de que no muchas cosas tienen una base científica como tal, sino que no lo conocen y empiezan a dar por hecho muchas cosas que realmente no tienen ningún sustento científico. Entonces, pues bueno, quisiera nada más como último, pues ya estamos ya prácticamente cerrando una frase para finalizar a nuestro distinguido panel, para… una última pregunta nada más para cerrar y ya para… por favor. Frente a lo que dijo el maestro Vladimir, recuerdo mucho, hay una película que se llama Fuego Inextinguible, de Harun Faroqui, donde dice que es un trabajador de una fábrica de lavadoras, y dice a mi mujer le vendría muy bien tener una lavadora, así es que diario me llevo una pieza a mi casa para armarla, pero no pasa como… no importa como la ARN siempre da como resultado una ametralladora. Entonces, regresando como a esta idea que hizo hace Hiroshima, también leía que es la guerra donde dicen que ganó la ciencia. Entonces, ¿qué postura tienen ustedes frente a esto? Necesitamos una hora para esto más, pero bueno, a ver por favor. Me parece que no entendí bien la pregunta. Ustedes como científicos están investigando acerca de la nanotecnología, hay alguien que da quizá el presupuesto, pero a veces lo que se encuentra no queda en sus manos, sino como en las manos de alguien más. Sí, es difícil. Es difícil prever qué es lo que se puede utilizar para los fines, digamos, bélicos. Lo que nosotros tratamos de hacer es investigar efectos tóxicos, caracterizar los nanomateriales. No trabajamos como químicos, no trabajamos con aplicaciones. Miren, una pregunta muy simple más, Múndala. ¿Por qué apostarle a la nanotecnología en México, siendo tan cara, porque están siendo sus primeros desarrollos, ¿por qué no esperarme a que otros lo desarrollen y después comprarlo? Sí, o sea, sé que es muy burda quizás la pregunta, pero créanme que es la posición de muchos tomadores de decisión en este país. O sea, bueno, ¿para qué invierto en algo que tarde o temprano se va a desarrollar? Y a lo mejor en los primeros estadios de desarrollo es muy caro, ya lo han mencionado, ¿por qué no? Mejor me espero y después lo compro, quizás sea más económico. Pero es lo que hacemos, los celulares que compramos vienen de donde, China, Corea… Yo sí, esa es una pregunta también, muy bien. Y la respuesta es un poco la economía. Cuando uno compra tecnología, compra la tecnología que desarrollaron otros y después la liberaron, no les interesa liberar, no les interesa en el mercado. Y la tecnología tiende a resolver problemas. Entonces, tiende a resolver problemas en el área de los desarrolladores. Ellos entienden que un problema de salud está en un cierto tipo de enfermedades, y muchas sí son enfermedades globales, otras no son. Otras son muy específicas, por ejemplo, las enfermedades típicas, esto se maneja mucho en el área biomédica, las enfermedades típicas de países en desarrollo no son negocio, o las grandes farmacéuticas no lo consideran un negocio suficiente como para invertir, y entonces invierten en otros. Y esta parte se queda desatendida. Ahí son los nichos donde los países que no son punteros en el desarrollo de nanotecnología deberíamos de enfocarnos a atender esas áreas que quedan desatendidas o mal atendidas, o nos venden tecnología que está muy sobrada para cubrir nuestras necesidades. Y estoy pensando en equipos de investigación, por ejemplo, pero que los tenemos que comprar porque son los que están en el mercado, y a lo mejor nada más necesitamos usar el 15 o el 20% de las posibilidades de ese equipo para atender el problema que estamos trabajando. Pero no hay una industria nacional o una industria que tenga un equipo que satisfaga esas necesidades. Y al final sí se pierde muchísimo. Si uno se dedica nada más al desarrollo, a la compra de la tecnología ya en vano que nos dan, entonces perdemos esas oportunidades de desarrollo. Incluso perdemos la posibilidad de ser nosotros los exportadores de tecnología y que eso sea un retorno al país. Pero efectivamente, en término con lo que decía el doctor Basí, y desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que no es bueno, pero eso está ocurriendo. Compramos prácticamente toda la comida. Nada más brevemente, yo quisiera agregar rápido. O sea, yo, bueno, es bien sabido, ¿no? Que la fortaleza de una nación, de un pueblo es el conocimiento. Efectivamente, bueno, México, o es un país tercermundista, la capacidad para desarrollar y para conocer y para trabajar materiales sí existe, desafortunadamente lo que no existe es la infraestructura económica para el desarrollo. Entonces, como también ahorita bien lo comentaba el doctor Sániger, o sea, bien podríamos quedarnos con la idea de que mejor no hacemos nada y compramos lo que ya está hecho, pero no todas las naciones somos iguales. Entonces, siempre va a haber la oportunidad de que como país, sobre todo ahorita nosotros en México, podamos hacer algo por nuestra sociedad, por las características que tiene nuestro país. Entonces, sí es más difícil, es más complicado, pero bueno, eventualmente yo creo que sí es necesario que nosotros como investigadores, la gente que trabaja en áreas de ingeniería, pues le entremos a este reto y que podamos contribuir a que, bueno, la nación pueda seguir creciendo tanto en conocimiento como en tecnología en general. Voy a tener que cerrar porque estamos a punto de… Creo que no tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? O todavía, con última. Había un chico que está, levante y levante la mano, sí, porque si no se nos… Sí, vamos a cerrar ya. Bueno, tengo una pregunta, pero antes quisiera dar un comentario a la pregunta anterior. Creo que cuando empiezas a ver la investigación como un gasto y no como una inversión, algo está mal. Sobre todo cuando tienes que ser consciente del contexto social y económico por el que está pasando tu país, para darte cuenta que puedes ser tú como país la punta de lanza que abra la puerta hacia ese nuevo desarrollo. Porque creo que como país ya la hemos regado varias veces, como con González Camarena y varias personas que han demostrado tener el talento como para convertir a… que su invento o su idea coloque a México en un puesto alto, por así decirlo, pero por no apoyarlo, viene en otros países, se llevan nuestros talentos y ahí seguimos siendo un país tercer mundista. Entonces, yo creo que la investigación, sobre todo en México, donde el apoyo gubernamental no es suficiente, la cantidad de investigadores en el país es mínima, cuando dejes de ver la investigación en vez de un gasto como una inversión, entonces, como país avanzarás. Y hay varios países que pueden servir como ejemplo, como modelo para tal. Bueno, eso es solo un comentario. Y luego, mi pregunta, bueno, mi participación, hacía referencia a que todo tiende a ser pequeño, a trabajar con bacterias, con microchips y todo esto. Pero creo que no tomas en cuenta un factor muy importante, que es algo que incluso ahorita no los estamos viendo, pero están, que es la radiación, la radiación cósmica, los rayos cósmicos. Entre más pequeño haces algo, más interactúa con las moléculas. Y las moléculas muchas veces son atravesadas por estos rayos cósmicos. Entonces, por ejemplo, mi teléfono no tiene una protección para esta radiación y las telecomunicaciones fallan de vez en cuando, ¿no? Entonces, si la idea es seguir haciendo más y más pequeña la tecnología, ¿por qué no? O sea, se han hecho avances grandes en hacer más y más pequeña la tecnología. Pero yo, la verdad, no conozco muchos avances a protegerlas de la radiación. ¿Creen que podamos enfocar la investigación a eso? Sí, bueno, nada más yo creo que es importante esta participación, porque yo estoy trabajando en la Facultad de Ingeniería, soy profesor de la Facultad de Ingeniería. Toda la industria extractiva en México se ha dedicado a comprar tecnología. Y por eso es que estamos como estamos ahorita en este momento. La industria petrolera, la industria minera, ha habido muy pocos desarrollos propios, como fue la producción de reducción de fierro por el grupo ILSA, reducción directa. Pero eso ya se dio también, se vendieron las patentes de lo que se desarrolló. Entonces, no queda más que hacer tecnología, porque en este mundo los países tecnológicos son los que dominan y van a seguir dominando. Y realmente el presupuesto que se dedica a la ciencia aquí en México es muy bajo. Entonces, hay que dedicarle más y hay que hacer el esfuerzo por seguir sobreviviendo. Gracias. ¿Uno de los tres se quiere responder? Terminamos antes de una… Bueno, primero, empiezo por lo más. Completamente. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Creo que el país tiene que desarrollar, los países tienen que desarrollar su propia tecnología, su propia ciencia y una cosa, problemas… Si dejamos que sean, efectivamente, el problema ético, ellos lo van a definir, les va a importar poco o mucho, ¿no? Entonces, no solo hacen la tecnología, sino que hacen la tecnología que sirve para ellos y la usan de la manera que mejor le convence. Bueno, la otra, bueno, la radiación… Está, no se invade. Mientras estamos hablando, cuando los rayos tóxicos nos han atravesado y nos cuenta, nos hemos dado, y ni nuestras moléculas, de alguna manera la evolución nos está haciendo o nos ha hecho un tanto inmunes a eso y, bueno, y al final resulta que no somos tan inmunes y nos vamos muriendo de acuerdo, ¿no? Pero, este… No, yo a lo mejor más bien es el… no sé si entendí bien la pregunta, es más bien sobre cómo protegernos de los campos electromagnéticos que nos llenan los wifi y las antenas y todo esto. Sí, esa es una pregunta abierta. Hay quien dice que no nos hace nada, hay quien, pues, prefiere meter bajo tierra a ver si no le llega, ¿sí? Entonces, ahí hace falta mucho estudio, hace falta un estudio serio y sobre todo hace falta un estudio independiente. Que las conclusiones que lleguen sean reales y no en beneficio de una compañía ocultando o en beneficio de quien se ve que esté alterando y haciendo que los efectos sean más catastróficos o diciendo que los efectos son más catastróficos de lo que en realidad son. Sí, siempre hay una doble o triple cara de la tecnología y de la ciencia y de la actividad humana en general. Pues, bueno, justamente eso es lo que queríamos tener el día de hoy, esta mesa, esta mesa abierta para preguntas, respuestas. Que ustedes el día de hoy se lleven esta reflexión de hasta dónde llegan estas fronteras de la nanotecnología. Y, pues, bueno, como pueden ver, tuvimos un panel de lujo. Agradecer de nuevo a la doctora Margarita Rivera, al doctor Vladimir Biasiu, que al doctor José Sániger, su valiosa participación el día de hoy en este Día de Puertas Abiertas. Como pueden darse cuenta, necesitamos, por eso ven nuestras playeras, siento amor por la ciencia, justamente necesitamos, es un gusto ver que las carreras de física, de química, de matemáticas, si estaban en proceso de extinción, tengo buenas noticias, están aumentando. Tenemos cada vez más estudiantes que estudian ciencia. Y jóvenes, estas tareas les van a tocar a muchos de ustedes. Así es que, quien quiera hacer tesis, servicio social, más que bienvenidos, están aquí varios. Justamente la idea de este Día de Puertas Abiertas es comentarles que la UNAM está abierta para ustedes. Hoy, en específico, este instituto está de fiesta por este Día de Puertas Abiertas. Y, pues, bueno, antes de, bueno, primero agradecerles a los panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Y, bueno, antes de despedirnos, tenemos a uno de nuestros investigadores, el doctor José Jiménez, quien quiere hacernos un último anuncio ya para cerrar el día de hoy. Bueno, está tarde, está tarde, no el día de hoy. Bueno, es, ciertamente no tiene mucho que ver con lo que acaban de discutir, que de cualquier manera es bien interesante. Es parte de anuncio, es un anuncio festivo, y yo soy muy bromista, entonces voy a pretender hacer una broma. Que es que, no sé si saben, obviamente saben que estamos cumpliendo 50 años en el Instituto de Ciencias Nucleares, no sé si saben por qué es el 17 de agosto. Y es que, en el laboratorio de átomos fríos del Instituto de Ciencias Nucleares, tenemos un plan para conquistar el mundo, por supuesto. Y, en ese plan para conquistar el mundo, sin necesidad de transmitir información, nos comunicamos con la Unidad de Comunicación de la Ciencia, y los obligamos a que fuera el 17 de agosto, nada más de pura concentración, porque exactamente hace 10 años, el 17 de agosto, casi a la hora, en tres horas más, cumplimos 10 años de la primera vez que enfriamos y atrapamos átomos en esta universidad, en esta ciudad. Seguimos teniendo el punto más frío de la Ciudad de México. En relación a la temperatura del cuarto, nuestros átomos están un millón de veces más fríos, es suficientemente frío. Y bueno, para completar las cosas, resulta que uno de los proyectos que estamos muy contentos en echar a andar, que es obtener, producir átomos de Riesberg, el átomo que estamos enfriando, que es rubidio, y resulta que ayer vimos por primera vez la producción de átomos de rubidio. Entonces, este agosto nos va muy bien a este laboratorio, queremos compartirlo con ustedes, y pues en 10 años, quién sabe qué sorpresas les tengamos. Nos vemos en 10 años. Sí, y por supuesto… Y por supuesto, platicar a la hora de la comida de ciencia, que es lo que nos gusta. Nos invitamos entonces a todos nuestros ponentes, a nuestros invitados a comer unas hamburguesas con nosotros en el patio de atrás, y recuerden que a las 4 de la tarde empezamos el programa con una plática sobre la astrobiología, y de ahí nos seguimos. Muchas gracias a todos, felicidades. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!